Música 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 Ya tio, venga va. Que? Venga Que ves que cielo joder Música 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 Venga, ¿el casco? A ver, joder, tío, me cago en dios. No sabía si iba a montar él, ¿quién monta? Se ve espectacular todo el circuito. ¿Qué? ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? Ahora me lo pongo, hay que echarcarlo. Hay que echarcarlo, vamos a tirar. Un poquito de tiempo, ¿no? De la atrapa. No, tío, no. Yo he tirado hace... un rato ya era un pico. A ver, que alguien me ayude, porque esto me lo tienes que regular. Regulame de aquí, sácame de ahí. Suéltame. Lo tienes que sacar tú. Suéltame, que no tensas. Ahí está. Ahí está. Para el motor. Para el motor. Para el motor. Abre el led, Adrián. Para el motor. 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 Venga, espera, para, para. Tienes que volgar de nuevo. No puedo hacerlo. Era 96, 96, 96. ¿Está en 95, 96? ¿Está en 95, 96? ¿Está en 95, 96? a ver si no entra más no entra más porque está por encima de la mitad vale vale ¿Puedo, no? Hola, buenas Ahí está, perfecto ¿Subimos la ventana? Sí, sí ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Me ha adelantado el 31 y el 12. Me ha adelantado el 30 y el 12. Me ha adelantado el 30 y el 12. Me ha adelantado el 31 y el 12. Me ha adelantado el 30 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 y el 12. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues aquí andamos, macho. Dos puertas ya de bandera amarilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 , gracias por ver el video